Presidente del Grupo Matarromera, querido Carlos, presidente de Predif, presidente del Consejo Territorial de la ONCE, director general de la Fundación Vodafone, director general de Turismo, presidente Ruta del Vino, Rivera de Duero, presidente de la DEO, Rivera del Duero, vicepresidente de la Diputación, alcalde, queridas amigas, queridos amigos. En primer lugar, y como corresponde, pues muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por este reconocimiento, que entiendo que no es a título personal, sino que es un reconocimiento al trabajo de la Junta de Castilla y León. Y un reconocimiento que entendemos especial porque viene de un empresario que, como yo decía en mis palabras, pues es un ejemplo de esfuerzo, de generosidad y de trabajo por esta tierra. Un trabajo que os enorgullece y del que nos enorgullecemos todos. Tu trabajo al frente de Matarromera, de la ruta Rivera del Duero y de tantas y tantas actividades que podríamos poner de manifiesto son un buen ejemplo de compromiso con Castilla y León. Vuestra trayectoria profesional vinculada al vino, vinculada al enoturismo, es hoy ya un referente en Castilla y León. Así que el recibir este reconocimiento por vuestra parte es algo que nos llena de orgullo. Y que desde la Junta queremos compartir con todos los que vais de la mano en esta maravillosa aventura que es el trabajo por nuestra tierra. Y en concreto quiero hacerlo extensivo a las Administraciones que nos acompañan en este camino y de forma especial, si me permitís, al sector privado. A los bodegueros, a los hosteleros, al sector de la restauración, del museo, a las agencias de viaje, a todo el sector turístico que día a día, hora a hora, empeño a empeño y esfuerzo a esfuerzo, trabaja para hacer una Castilla y León mejor. Y, por supuesto, a quienes nos acompañan hoy en esta mesa. A las entidades que, como Pedif, Vodafone o como la Fundación ONCE, nos ayudan a dar un poco más de valor a todo nuestro trabajo. Aportan ese valor social que es fundamental y que vosotros habéis sabido entender desde el primer momento. Carlos, en tus palabras hablabas de que esta es la primera bodega accesible y, por ello, queremos que esta mañana aquí no sea un acto más, sino que sea un punto en ese camino que estamos recorriendo juntos y en el que vamos a seguir avanzando. Este acto es un acto de compromiso con la solidaridad, un compromiso en el que el sector turístico quiere manifestar. Una vez más que estamos trabajando en una estrategia importante de turismo para todos, que estamos impulsando la accesibilidad en todo el ciclo turístico. Nuestra presencia hoy en la Ruta del Vino, Rivera de Duero, responde a un compromiso a que recogimos la mano que nos tendía Fran en la pasada Feria de Turismo Fitur, en la que ya quisimos centrar nuestra imagen promocional en la accesibilidad. Y hoy cumplimos ese compromiso. No es la primera vez. Quiero recordar que el año pasado tuvimos ocasión, muchos de los que hoy estamos aquí, de compartir una etapa del Camino de Santiago accesible y hoy queremos recorrer, partiendo de MINA, partiendo del Grupo Matarromera, pues también un periplo de espacios turísticos accesibles en la Ruta del Vino, Rivera del Duero. Y hoy nos encontramos en una zona privilegiada de Castilla y León. Nos encontramos en una zona de gran valor, una zona que ofrece una potente oferta en o gastronómica y que tiene una importante labor empresarial y que ha sabido apostar por el dinamismo del mundo rural y ha sabido apostar por el vino como eje del desarrollo de toda la comarca. El enoturismo es, sin lugar a dudas, un valor cultural, un valor de un atractivo turístico de primera línea. Y, como tal, no puede ser ajeno a una demanda, a un verdadero derecho social, a que todos podamos disfrutar de todo, a ese valor de la accesibilidad que debería estar ya incorporado en cualquier actación de las administraciones públicas y, de hecho, en ese camino creo que estamos avanzando desde la Junta de Castilla y León y también en la actividad privada. Hemos de trabajar por esa igualdad para todos, esa igualdad de oportunidades y también hemos de ser conscientes del atractivo que supone para el sector. Vamos a mejorar la calidad, vamos a mejorar el atractivo del destino y vamos a ser más competitivos, vamos a mejorar nuestra oferta. Por lo tanto, tanto las personas que pueden disfrutar de nuestros recursos como los propios empresarios y las administraciones que nos comprometemos en ello, vamos a salir reforzados en esta aventura común de avance en la calidad, de avance en la igualdad de oportunidades, también en lo que se refiere al turismo. Y la semana pasada teníamos ocasión en la Junta de Castilla y León de Aprobar el Plan Integral de Accesibilidad Turística de Castilla y León 2017-2019. Es un plan que responde a un compromiso claro, a un compromiso contundente de la Junta de Castilla y León en la búsqueda de ese turismo para todos. Y desde aquí quiero agradecer públicamente el magnífico trabajo desarrollado por Pedif con Fran Sardón a la cabeza. Ellos han sido colaboradores indispensables en la redacción de este plan, un plan en el que han colaborado también otras entidades que trabajan en pro de la accesibilidad. En definitiva, nos proponemos con el plan el promocionar y apoyar la comercialización de los servicios turísticos accesibles en Castilla y León, el fomentar que esos servicios turísticos que ofertamos en nuestra comunidad dispongan de mayor accesibilidad turística y la creación de nuevos productos turísticos accesibles. Y queremos comprometernos en seguir avanzando en esa colaboración constante con las entidades relacionadas con la accesibilidad en Castilla y León, como quienes hoy nos acompañan, Pedif, Vodafone, Fundación 11, para la realización de acciones conjuntas que mejoren la oferta de servicios turísticos ofertados. Tratamos, por tanto, de dar respuesta a las necesidades de accesibilidad en todo el ciclo turístico y lo hacemos de una forma integral. Y nuestra presencia aquí, como les decía, es un ejemplo claro, un ejemplo tangible de esa materialización de nuestros objetivos, en este caso en torno al enoturismo, a un verdadero valor de comunidad, a uno de nuestros principales recursos de la oferta turística de Castilla y León. Y, como les decía, hemos querido apostar en esta ocasión por un segmento puntero, por un segmento que es todo un referente. La gastronomía y el vino son dos de los grandes puntales para Castilla y León. Nuestra comunidad lidera el número de rutas del vino certificadas. Como saben, tenemos ya seis rutas del vino certificadas. Arlanza, Bierzo, Cigales, Libera del Duero, Rueda y recientemente se ha sumado la ruta Sierra de Francia. Y en este sentido y con la apuesta realizada por la Fundación Vodafone, ONCE y PREDIF, se ha elaborado la guía de rutas tecnológicas de España accesibles para todas las personas. Una guía que ya viene a sumarse a las que hemos presentado conjuntamente sobre el camino de Santiago accesible y sobre las escapadas urbanas accesibles que tuvimos ocasión de presentar en la pasada Feria de Intur. Pues bien, estos materiales que son el resultado de un intenso trabajo, son el resultado de estudio, de análisis de los recursos, de una identificación de las necesidades y también de una oferta de esas herramientas prácticas que van a ayudarnos a planificar cada experiencia turística. Pues bien, de las 27 guías rutas del vino certificadas por Accevin, tan solo 12, menos de la mitad, son accesibles. Y de ellas tenemos la fortuna, y por algo será, querido Carlos, de que dos de estas rutas, Ribera del Duero y Rueda, sean de Castilla y León, sean de nuestra tierra. Esta ruta, Ribera del Duero, agrupa a 17 recursos turísticos accesibles entre bodegas, restaurantes, museos, alojamientos y otros recursos culturales, algunos de los cuales vamos a poder visitar hoy partiendo de Mina. De esta forma, la ruta en la que nos encontramos suba nuevos atractivos y se convierte en un destino accesible para todos, consiguiendo ese plus de calidad, ese plus que nos va a ayudar en nuestro posicionamiento también de cara a la competitividad de nuestro sector. Quisiera aportar un dato. Según los datos que tenemos del año pasado, la ruta del vino Ribera del Duero tuvo casi 352.000 visitantes, incrementándose casi un 29% el número de visitantes respecto al año anterior, mientras el conjunto de las rutas del vino de España avanzaba, se incrementaba en un 21%. Este dato nos demuestra que el inoturismo en Castilla y León se ha convertido en otro de los recursos en los que nuestra tierra, nuestra comunidad está por encima de la media de España. Pero creemos que no debemos conformarnos, creemos que debemos dar una vuelta más. No solo queremos avanzar en número de turistas, sino que queremos seguir avanzando en la calidad. Queremos que la accesibilidad que hoy nos convoca sea un elemento determinante en la calidad que podemos ofrecer a todos nuestros visitantes. Por ese motivo, precisamente uno de los elementos que propone nuestro plan de accesibilidad turística integral de Castilla y León pretende que todas las rutas del vino de Castilla y León estén certificadas van a tener un buen espejo y un buen ejemplo para caminar con Rivera del Duero. Creemos que Rivera del Duero no es solo un elemento fundamental en nuestra oferta de internacionalización turística, que lo es, sino que contribuye claramente a los objetivos de la Junta de Castilla y León de cohesión territorial, a los objetivos de dinamización de nuestro medio rural a través del turismo. Y ya concluyo esta intervención. En definitiva, a través de acciones como la de hoy, queremos poner en valor un trabajo común, administraciones públicas, ayuntamientos, diputaciones y la Junta de Castilla y León con el sector privado, en esa colaboración público y privada que busca, en el ámbito que hoy nos ocupa, el ofrecer unos recursos de calidad, el presentar una oferta turística integradora y pensada para facilitar la vida de todos. Creemos que debemos seguir trabajando en la mejora de la calidad de nuestra oferta turística y pensar en todas y cada una de las personas, independientemente de sus condiciones, independientemente de sus capacidades. Por ello, reitero mi agradecimiento, querido Carlos, no solo por esta insignia, sino por vuestro trabajo. Muchísimas gracias por vuestra acogida y por vuestro ejemplo. Y a mis compañeros de mesa y a los colectivos que ellos representan, mi agradecimiento, el profundo agradecimiento de la Junta de Castilla y León. Sin lugar a dudas, sois los mejores compañeros de viaje en esta aventura por una Castilla y León mejor, por una Castilla y León para todos. Muchas gracias. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.